Inició la capacitación para los miembros de las juntas receptoras del voto en Azuay. A nivel provincia habilitaron 146 puntos de formación, 46 están en la ciudad. Uno de ellos se ubica en la antigua Facultad de Economía de la Universidad Católica de Cuenca, de la calle Bolívar, entre Tarqui y General Torres. La jornada de capacitación iniciamos hoy, 1 de diciembre, y vamos a capacitar hasta el mismo día de las elecciones. De tal manera que si una persona por AOV no pudo capacitarse o no se siente en condiciones de atenderse a la mejor manera a la ciudadanía que va a llegar a las juntas receptoras del voto, se pueda también capacitar en cada uno de los recintos. En el primer día de capacitación, más de 50 ciudadanos asistieron. Ellos opinaron sobre el proceso al cual se les involucró. Por ejemplo, Paola Gutiérrez participa por primera vez. Me gusta bastante la forma en cómo están impartiendo la capacitación. Es entendible, tenemos material que nos ayuda más que nada a entender cómo va a ser el proceso real. Un total de 34 facilitadores capacitarán a los ciudadanos, que tendrán la función de vocales, presidente o secretario, en las juntas de los comicios de febrero próximo. A donde nosotros estamos apuntando con esta capacitación es profundizar en conocimientos electorales a los miembros de juntas receptoras del voto por medio de cuatro fases. La primera que es la fase de instalación, la segunda lo que es la fase de votación, la tercera y la más importante o sobresaliente de este proceso que es la fase de escrutinio y la cuarta lo que es la fase de embalaje y envío. Los horarios de capacitación son de lunes a viernes de 8 a 10 horas, de 11 a 13 horas, de 14 a 16 horas y de 17 a 19 horas. La participación es obligatoria de no cumplir con la disposición. La sanción será del 15% de una remuneración básica unificada, es decir, 54 dólares. Liliana Llanes, Unción Televisión.